Está la compañera Verónica Magario, está la compañera Cristina Álvarez Rodríguez, como también varias compañeras de distintas provincias, si mal no recuerdo, son cinco provincias que están participando compañeras en este segundo encuentro de mujeres justicialistas. El primero lo hemos tenido en Tucumán y el tercero lo vamos a tener mañana en Catamarca. Dentro de este marco vamos a hacer hoy el lanzamiento de la primera escuela de formación política para mujeres. Los tiempos que estamos corriendo nos indican que debemos prepararnos para estar a la altura de las circunstancias. Estamos pidiendo la ley de paridad y para eso nos tenemos que preparar. Así que bueno, en este marco vamos a empezar a trabajar en lo que nos queda del año, en tres módulos es lo que vamos a tener y a partir de marzo a diciembre, clases sistemáticas sábado de por medio. O sea que vamos a tener dos clases por mes, dos módulos por mes, que van a ser dictados en algunos casos por docentes de Buenos Aires, otros casos por Córdoba y algunos de acá. Así que nada, seguir preparándonos y abriendo camino para las compañeras que vienen. Esta mañana ya hubo una reunión en Casa de Gobierno y ya se planteaba este primer encuentro con Magario, de jefes comunales, de jefes municipales, de los departamentos. Y La Rioja es especial con respecto a las otras provincias, teniendo en cuenta la cantidad de mujeres que hay como intendente. Sí, la verdad que en ese sentido sí, porque Verónica, al margen de ser, la intendenta es la presidenta de la FAM, como la secretaria de la mujer dentro del Partido Justicialista. Y en ese marco, se ha reunido esta mañana con nuestras intendentas, que les agradezco profundamente, estuvieron las cinco, y también con los intendentes. Y bueno, el compromiso es empezar a trabajar de forma mancomunada, necesaria e indispensable en estos tiempos. Así que esta fue una primera reunión y a partir de ahora ya se quedan en contacto con ellas para seguir trabajando y avanzando en las necesidades que tiene cada departamento. Gracias por ver el video.